Darte la verdad un magnífico resultado, igualas tu mejor resultado aquí en el rally Guanajuato ahora sobre un Skoda Fabia R5, ¿cómo te sientes ahora? Muy bien, contentos, festejando un primer lugar de mundial que hace 4 años no ganaba un rally del mundial, estoy muy contento, ganamos en casa, tenemos un sexto absoluto, lo cual nos da puntos también de campeonato general, ranking mundial y me da mucho gusto poder celebrar con toda la gente aquí en México. Además es un rally muy demandante, vimos cuantos pilotos tuvieron problemas, pero hay que saberle al rally Guanajuato. Definitivamente, es un rally que hay que entenderlo, hay que respetarlo porque es muy camijo ver la palabra realmente, es difícil, te puedes hacer una muy mala jugada y dejarte fuera en una sola curva, entonces yo creo que la experiencia que tenemos, la velocidad, el conocimiento ya del coche, todos los factores se nos dieron para estar en la posición en la que estamos hoy. Además motivación para estas 6 fechas que restan de este campeonato mundial, buscando el título de la categoría WRZ. Por supuesto, vamos a buscar ser campeones del mundo, son 7 carreras, ya dimos el primer golpe, entonces vamos a tratar de dar el segundo y el tercero en las carreras de América, en Sudamérica, en Argentina y en Chile, y si fuera así, pues entonces iríamos en caballo de Hacienda para buscar nuestra suerte y nuestro ritmo en Europa para buscar el título. Muchas cosas que celebrar hoy, tu triunfo, el hecho de que un guanajuatense gane también una etapa de WRZ. Nunca en Guanajuatense había hecho scratch, ni ganar un rally y todo, y me da mucho gusto por Jimmy, la verdad es que se lo ha ganado, ha sido una persona de suma importancia en mi carrera, no nada más como piloto, sino como jefe de equipo en BGR, le ha tocado años donde podría estar compitiendo en el coche para ganar el campeonato nacional, y sin embargo se sube al coche que yo le diga con el novato que le toque, y siempre ha tenido la mejor disposición, me da mucho gusto que ahora sea el mandamás, yo creo que Jimmy hoy por hoy es el mejor copiloto en México, y lo vamos a demostrar juntos a lo largo de esta temporada 2019, vamos en búsqueda de ese mundial que queremos. ¿Algún mensaje para la gente de León que te sigue a través de Zona Franca, Benny? Muchas gracias a toda la gente que me estuvo apoyando en los tramos, en las calles, en las arrancadas, en redes sociales, en videos, con cartulinas, con banderas, de verdad no saben la cantidad de personas que he visto apoyándome, muchas gracias, créanme que este triunfo es de ustedes también. Es todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde a la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación hacemos un rally más seguro.